Dios se le bendiga hermano Manuel ¿Cómo que Dios le bendiga pastor? Yo no recibo sus supuestas bendiciones Usted es un canal sucio y a eso iba a decirle Y usted anda mal con Dios Está buenísima esta chayera Qué montón que tiene Hombre, hoy que voy para el culto Le voy a llevar las primicias al pastor Porque no puedo empezar a sacar sin antes llevárselas Sí, hombre, esta Qué bonita esta que le voy a llevar Manuel le anda llevando las primicias al pastor Va a ver lo que le va a pasar a Manuel Yo se la voy a trozar Y cuando él vuelva la va a hallar cerca Y va a decir Que de nada le sirvió haberle llevado las primicias al pastor Parece tonto Manuel llevándole las primicias al pastor El pastor gordo Y él todo delgado por no comérselas a él Eso es lo que a mí me rica Pero va a ver Manuelito lo que le va a pasar No va a comer ni él ni el pastor Y allá va Y allá va Ahí está Línea Y dice Hombre, con estas primicias estas patas se va a poner mejor todavía Va a echar más, es poquito lo que tiene para Después que le lleve estas primicias Uy, ya me imagino Es que cuando lleva las primicias El señor le da más aún Hombre Ya es tarde, ya me voy Quiero llegar temprano para enregar esto Ya se fue Manuel Es mi oportunidad Ahora se la voy a cortar Le voy a salir adelante a Manuel Para que no le lleve nada al pastor Uy, Manuel ¿Dónde se la lleva? Entonces, don Nazario Ahí voy para el culto, hombre Uy, ¿a usted qué le pasa? Que viene toda carrera ahí No ve, Manuel Que me pasé llevando un lisopo Y me pego una seguida que entiendo, hombre Buena chaya lleva, Manuel Véndamela, Manuel Para hacer una sopita No, hombre, don Nazario ¿Cómo cree que la voy a vender? No es que la llevo al pastor Son de primicia estas que llevo Primicia Deje de andarle llevando primicia al pastor, Manuel Yo le voy a decir, Manuel Que usted no se da cuenta Cómo son esos pastores Le pasan de esos canales sucios Que no dejan pasar la agua Fíjate esos canales Cuando están atacados de brosa La agua se detiene Así están igualitos esos pastores, Manuel Que no dejan pasar la bendición Mejor cómase esas chayas, Manuel Si usted quiere que le vaya bien Cómase esas chayas Va a ver que si usted le da esas chayas al pastor Se acordará de mí Que esa chayera se le va a secar Se le va a secar Y no va a producir nada, Manuel Me contará que es cierto Véndamelas a mí mejor, Manuel Y digo Se las comió usted Pero Deje de andarle llevando papadas al pastor, hombre Hombre, don Nazario Usted es como un medio loco Avivese, hombre Ahí quédese con su locura Manuel pensaba que yo le iba a comprar las papadas ¿Para qué quiero a chayas viejas? Si más bien yo lo que quiero Es que se convenza Que llevándole las primicias al pastor Se le va a secar a la chayera Y después va a venir Y le va a echar culpa al pastor Amén, hermano Manuel Pase adelante Gracias, gracias Pastor, fíjese que acá le traí estas chayitas Mire Son una primicia Una parrita que tengo ahí Escogí las mejores para usted Qué bendición, hermano Manuel Fíjese que necesitaba unas chayitas Porque una hermana me traje una gallina De primicia Y quiero hacer una sopita bien rica, hermano Manuel Muchas gracias Bueno, bueno Invítame Voy a llorar por usted Bueno, bueno Soberano Dios En este momento Vengo ante ti en el nombre de Jesús Para presentarte estas primicias En tus manos de amor Y de misericordia Te pido, Señor Que bendigas, hermano Manuel Que bendiga sus tierras Sus cultivos puedan producir El ciento por uno Te lo ruego en el nombre de Jesús Amén y Amén Me bendiga, pastor No pasa adelante, hermano Manuel No, no Mira, yo ahora me acaba de arreglar la silla Ah, bueno, sí Porque ya pronto empieza el curso, hermano Manuel Sí, ya lo he iniciado Yo ya llevo también Dios me lo bendiga, hermano Manuel Después del culto me hago esta sopita Qué bendición Le voy a llevar esta primicia al pastor Qué caballada que han agarrado estos chihuines También de estarle llevando papada al pastor Si eso es quedar en maldición Andar llevándole al pastor eso Hombre, por no comerse el huello Qué lindo Y le voy a prohibir Qué barbaridad Se me secó la chayera Ay, hombre Ese don Mario tenía razón Mejor no le hubiera llevado a las primicias al pastor Donde están las pobres chayitas dañadas Ay, hombre Están cayendo Estas son un poquito más buenas Creo que es la única que quedó buena Voy a ir a reclamarle al pastor Yo Ese pastor anda mal Dios se le bendiga, hermano Manuel ¿Cómo que Dios le bendiga, pastor? Yo no recibo sus supuestas bendiciones Usted es un canal sucio Y a eso iba a decirle Que usted anda mal con Dios Hermano Manuel ¿Qué le pasa? No entiendo nada de lo que está diciendo No entiende, pastor ¿Sabe por qué le digo que es un canal sucio? Porque aquel día me encontré a don Nazario Y me dice No le lleve esas primicias al pastor Porque le va a secar la chayera Sí, hombre Dicho y hecho Ahí está sequita Hoy la andaba viendo Nadita ni una chaya Me hallé Qué barbaridad ¿Sabe qué? No le vuelvo a llevar primicias a usted, oye Hermano Manuel La verdad que me sorprende Con lo que usted me está diciendo Pero algo le voy a decir Usted no me conoce Solamente Dios sabe Cómo ando delante de él Y también, hermano Manuel Le voy a dar un consejo Cuando usted dé sus primicias De lo para Dios No como para los hombres Porque de hombres No va a recibir recompensas La recompensa viene de Dios ¿Y acaso qué Dios come, pues? Uno se los lleva a los pastores a la cuenta Para recibir bendición de Dios Que a la cuenta es un canal de bendición ¿Qué? Pero se estancan las mentadas bendiciones Hermano Manuel Hermano Manuel Usted sabe que Dios es fiel Y él honra a los que le honran Y nosotros los pastores Sí somos canal de bendición Siempre y cuando la gente Lleve sus primicias Y lo hagan para Dios No como para los hombres Y le voy a decir algo, hermano Manuel Yo estoy más que seguro Que esa chayera No se secó por llevar las primicias Algo pasó ahí, hermano Manuel Usted sabe que el enemigo Siempre anda tratando De estropear La bendición de Dios Usted siempre con sus cosas, pastor Pero ¿sabe qué? De mis manos no recibe nada ¿Qué hombre más inmadurez? Mi vida hoy es un tormento Ya no aguanto Quedé solo Y ya uno solo Para nada sirve Solo recordando tonteras De lo que uno hace Qué barbaridad Qué cochinada Yo lo que hice Hoy las estoy pagando Todita Siento una dolencia En mi cuerpo Que solo me acuerdo De lo que yo he hecho Hice tantas maldades Que yo no sé Cómo curarlas Si volviera ese tiempo Yo no lo vuelvo a hacer Ay, para descargar Mis penas Y mis cansancios Aquí solo una solución Hay, mano Que vayan del pastor Y le cuente Todo lo que yo hice Tal vez así Resuelvo el buco Contándole algo Al pastor Ay Ay, yo ya no aguanto Esta vida Ay 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 Ay